Ata para la cara, da el brazo, va a la cara, ¿te ve? No. La vibra hace como se le cruza del álbum. Así ha hecho siempre. Nunca se ha dejado ver. No, 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 no. En la punta de la nariz, en los dos repeticios nazales, el labio superior y el alma inferior. ¿Se le ve? No. 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 Gracias. Para nada. ¿Y lo de la placenta? Gracias. 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 Gracias.